Hemos aprobado en el Pleno la moción en la que solicitamos un nuevo centro educativo de infantil y primaria secundaria para Playa de Arinaga, para cubrir la demanda de la población actual y sobre todo pensando en que Arinaga es un barrio de los que crecen año por año en población. Desde el Ayuntamiento de Agüime tenemos clarito que estaremos siempre apoyando, aunque no sean nuestras competencias, todas las necesidades educativas de los centros educativos y además de la comunidad educativa en general. ¡Gracias!